Mi nombre es María Dolores Kurt, soy profesora titular de la Universidad Politécnica de Madrid y miembro del grupo de investigación denominado Grupo de Agroenergética. Voy a presentar a continuación cuáles son las ventajas e inconvenientes de los biocombustibles en toda su jaceta, tanto biocombustibles líquidos como biocombustibles sólidos o biocombustibles gaseosos. A menudo pueden encontrarse en la prensa o en otros medios de comunicación noticias sobre los biocombustibles que despiertan incertidumbres y que parece que no tienen las ventajas que se prometen. También a veces se considera o se ha hecho de menos o se ha hecho en falta un análisis global de cuáles son sus ventajas y sus inconvenientes. De ahí surge la necesidad de preguntarse, ¿cuáles son las ventajas y los inconvenientes de los biocombustibles? Pues bien, mi pretensión es la de responder, aunque sea brevemente, a esta pregunta. Antes de entrar en las ventajas e inconvenientes de los biocombustibles, voy a hacer un par de matizaciones. La primera es que el sector de los biocombustibles no es diferente a otras actividades económicas. En cualquier actividad económica se pueden generar ventajas o inconvenientes dependiendo de cómo sea la producción. La siguiente matización a realizar es que, bajo el término biocombustible, se encuentra una diversidad enorme de productos y también una diversidad muy grande de casuísticas. Yo me voy a referir a los biocombustibles en general. Por tanto, van a incluirse tanto lo que son los biocombustibles líquidos, como el biotanol, el biodiesel, como los biocombustibles sólidos, pellets, briquetas, astillas, leñas o los biocombustibles gaseosos, como el biogás. El análisis, que no es exhaustivo, lo voy a realizar dependiendo de tres áreas diferentes. La primera es el área medioambiental, la segunda serían los aspectos sociales y la tercera y última, algunos aspectos estratégicos que conlleva la producción de los biocombustibles. En el área medioambiental, la primera y fundamental ventaja que pueden ofrecer los biocombustibles es la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero. La biomasa es neutra en cuanto en sí, en cuanto a lo que sería el carbono. Todo el carbono que contiene la biomasa y que se libera en la producción de bioenergía en forma de dióxido de carbono, procede de la atmósfera, gracias a lo que es la fijación fotosintética que tiene lugar en los vegetales. Esta sería la primera ventaja. La siguiente ventaja que pueden ofrecer los biocombustibles es la posibilidad de utilización de residuos, con lo cual conlleva una reducción del impacto ambiental que tienen estos residuos. Este es el caso, por ejemplo, de la utilización de la fracción orgánica de las basuras o de otros residuos urbanos en los cuales se utiliza para la producción de biogás y que de otra manera se acumularían en vertederos. También es el caso, por ejemplo, de la utilización para biocombustibles sólidos de residuos agroindustriales, como puedan ser las cáscaras de almendra o el hueso de aceituna. También en la línea de la utilización de los residuos, los biocombustibles pueden contribuir a la reducción de la contaminación de aguas subterráneas y de cursos también de agua. Este es el caso, por ejemplo, de la utilización de los purines que se generan en las granjas de porcino y para lo que es la producción de biogás y que de otra manera estos purines se esparcirían por el terreno y contribuirían a lo que es la contaminación de las aguas. ¿Cuáles serían las desventajas fundamentales en cuanto a lo que sería el medio ambiente? Bueno, pues los biocombustibles también pueden contribuir a lo que serían las emisiones de gases de efecto invernadero. ¿Cómo? Pues a través de lo que sería todo el análisis de la cadena de producción. A veces, cuando se analiza toda la cadena de producción de los biocombustibles, se llega a que las emisiones que se han emitido son superiores a las emisiones que ocurren por el combustible fósil de referencia. Este es el caso, pues, de algunos ejemplos singulares de producción de biotanol a partir de cereales. También puede ocurrir que se contribuya al impacto ambiental, por ejemplo, mediante la deforestación. Esto puede ocurrir en la producción de los biocombustibles sólidos a partir de la tala de bosques naturales o la producción de biocarburantes a partir de materias primas que han sido cultivadas sobre terrenos que los que antes se asentaban bosques naturales o selvas tropicales y que han sido eliminadas precisamente para liberar tierras para su cultivo. Otro posible impacto ambiental es que pueden contribuir a la falta de biodiversidad a través, pues, por ejemplo, de la implantación de grandes superficies de monocultivo. Bien, pasando a lo que es el otro área, el área social, la gran ventaja que ofrecen los biocombustibles es la generación de empleo. Es verdad que los biocombustibles sólidos, su origen o su utilización energética se remonta a lo que serían los orígenes de la humanidad. Sin embargo, lo que es el desarrollo de los biocombustibles modernos es una actividad que es absolutamente actual. Con ella, pues, se han generado nuevas líneas de actividad económica. Algunos ejemplos, pues, pueden ser tanto lo que sería la producción de materias primas como puede ser también la fabricación de biocarburantes, las empresas que se dedican a fabricar biodiesel o biotanol, también las plantas de pelletización, los fabricantes de calderas domésticas de pellets o las consultoras que se dedican a certificar la sostenibilidad. ¿Qué otros aspectos tienen así sociales? Bueno, también contribuyen los biocarburantes a la fijación de lo que es la población rural. Esto es por el hecho de que lo que es el recurso, es decir, las materias primas de los biocombustibles están ligados a lo que es el territorio y la producción de biocombustibles para que sea sostenible debe de estar cerca de lo que sería el recurso. Por tanto, se encuentra disperso lo que es el territorio rural. Otra contribución importante social es la posibilidad que ofrecen de continuidad de lo que es la actividad agrícola en zonas que son deprimidas para otras producciones de tipo, pues, por ejemplo, agroalimentaria. Esto se puede conseguir a través incluso de nuevas propuestas de cultivos como puedan ser los cultivos de leñosas en corta rotación o cultivos de perenes, de gramíneas perenes para biocombustibles sólidos o incluso de nuevas especies oleaginosas como pueda ser, por ejemplo, la jatrofa. En cambio, también puede conllevar algunos inconvenientes en este área, en el área social. Uno de los inconvenientes que se ha visto es, pues, por ejemplo, lo que es el acaparamiento de las tierras agrícolas por parte de grandes empresas o terratenientes para lo que sería la producción de los biocombustibles. También otro aspecto puede ser conveniente el del desplazamiento de lo que es la población rural debido a la falta de recursos a consecuencia del monocultivo altamente dignificado de grandes áreas para lo que es la producción de los biocombustibles. Por último, en el aspecto social, hay que indicar como gran desventaja las incertidumbres que se generan sobre la seguridad alimentaria. Esto ocurre cuando hay un desequilibrio con la producción de lo que son los cultivos agroalimentarios en favor de la producción de cultivos para biocombustibles causando, por tanto, problemas en la seguridad alimentaria. Es de mencionar y de destacar que precisamente esto ha sido una gran preocupación internacional y esto ha sido la causa fundamental que ha motivado la imposición de fuertes medidas regulatorias para garantizar lo que es la sostenibilidad de los biocombustibles. Entrando en lo que es el último área, que sería lo de los aspectos estratégicos que conllevan los biocombustibles, hay que mencionar en primer lugar lo que es la utilización de una fuente de energía renovable que está a nuestra disposición y que procede a última instancia, procede en última instancia de lo que sería la conversión de la energía solar. También es otro aspecto estratégico el hecho de que podamos diversificar el mix energético de una determinada región o de un país gracias a la contribución de los biocombustibles y también gracias a la reducción de la dependencia de los combustibles fósiles. Otra posible ventaja es la reducción de lo que es la dependencia energética exterior sobre todo en lo que serían áreas o países que son deficitarios energéticamente y esto sería gracias a lo que sería la producción de biocombustibles propios, es decir, en el propio territorio. Otra ventaja o aspecto estratégico es la reducción de la vulnerabilidad de la red de instalaciones energéticas debido a que estas instalaciones energéticas, las instalaciones de biocombustibles, deben necesariamente estar dispersas por el territorio. Por contra, también hay algunos aspectos estratégicos que pueden resultar inconvenientes. Por ejemplo, a mencionar es que se requieren grandes superficies de terreno para satisfacer las necesidades energéticas de las sociedades avanzadas. Otro posible inconveniente es el hecho de que se requiere una cuidadosa planificación de todo lo que es la cadena de producción del biocombustible y de su utilización, puesto que la producción del recurso, es decir, de la biomasa, suele ser de carácter estacional. Otro aspecto estratégico a tener en cuenta es que algunos biocombustibles, porque todos son diferentes, requieren tecnologías muy avanzadas y que son de difícil implantación. Y por último, mencionar que en la regulación del mercado de los biocombustibles actúan en sectores muy diferentes, agentes de sectores muy diferentes, como pueden ser el sector agrario, el sector forestal, el sector industrial, el sector energético o el sector medioambiental, además de lo que son las políticas. Y todos ellos deben aunar esfuerzos para conseguir que el biocombustible sea sostenible. Como conclusión general de toda esta exposición de ventajas e inconvenientes de los biocombustibles, quiero indicar que los biocombustibles o el éxito de los biocombustibles depende estrictamente de que se apliquen los principios de la sostenibilidad, es decir, de que se puedan satisfacer las necesidades del presente sin comprometer las necesidades de las generaciones y futuras. ¡Gracias!